El Cristo de Nazaret ya se acerca Viene en una nube blanca Viene con ángeles a su diestra A la tierra en busca de nuestras almas El color se estiró ¿Dónde está la iglesia? Se fue con el Señor más allá De las estrellas Se fue con el Señor más allá De las estrellas Música Para aquellos que no se han preparado Cristo aún sigue llamando Ven y no sigas pecando Ven y no sigas pecando Por el Señor más allá De las estrellas